Este mes de septiembre, pues es un mes profético, donde Dios habló, que venían cosas proféticas para este mes, y se están viendo señales, me decía el Señor, y verán señales de estos últimos tiempos, donde vienen muchas cosas que van a acontecer, mi amado hermano, donde Dios habló y dijo claramente, recuerdo mi amado hermano, que me decía el Señor, nació sin pudor, ¿por qué? porque mucha gente, ya han perdido el pudor, hoy en día el pecado está subiendo más arriba, me decía el Señor claramente, muchas cosas están aconteciendo, muchos no les gusta hablar de apartar como es, en estos últimos tiempos, en estos últimos tiempos, mi amado hermano en Cristo, aleluya, ya no hay amor por el prójimo, hoy en día, se están, hoy en día, mi amado hermano, el Señor abrió y dijo, ya no hay amor por mis hijitos, me decía el Señor, aleluya, mi amado hermano en Cristo, el Señor está hablando, en estos últimos tiempos, aleluya, mi amado hermano, comparte este mensaje, para que lleguemos a más gente en estos últimos tiempos, y muchas cosas están por acontecer, pero no os alarmen, pues solamente para que estén atentos a estos mensajes, que Dios está hablando, porque mucha gente no ha estado escrito, que ya les aburrimos como mensaje, mi amado hermano, es mensaje de estos últimos tiempos, no vamos a cambiar, porque, porque hay Dios hablando a ustedes en estos últimos tiempos, el Señor me habló y me dijo, mi pueblo hoy en día, no tienen amor por mi obra, ya no tienen amor por apuchar mi obra en estos últimos tiempos, el amor de ellos se ha acabado, porque mi amado hermano en Cristo, mucha gente, quiere todo que Dios les resuelva, pero no se han visto, si el siervo, si la persona que ora, la persona que está ahí apuchando, están pasando por situaciones económicas, duramente en su vida, porque realmente, mi amado hermano, es bueno orar, sin recibir nada a cambio, mi amado hermano en Cristo, pero Dios está hablando, advirtiendo, mi amado hermano, que vienen cosas tremendas para estos últimos tiempos, mi amado hermano, en Cristo, hemos estado pasando también, lucha a lucha, pasando pruebas, de, pues, de enfermedad, mi amado hermano, pero ya vamos saliendo, gracias a Dios, pasando, estamos en recuperación, mi amado hermano, ya estamos saliendo de esto, mi amado hermano en Cristo, mucha gente, gracias, a los hermanos amigos que nos han escrito, preguntando, que cómo estamos de salud, pues, ahí vamos, poco a poco, mi amado hermano en Cristo, que van a decir a todos los hermanos que están ahí, viendo esta transmisión especial, mi amado hermano en Cristo, Dios hablando al mundo entero, Señor me habló y me dijo, en una revelación, mi amado hermano, que viene un azote para Estados Unidos, y Colombia, y Ecuador, Señor habló claramente, y me dijo, ve y abra con mi pueblo, mi amado hermano, y ustedes, que opinan, mi amado hermano, si continuamos haciendo campañas evangelísticas, quien desea unirse a este proyecto de hacer campañas evangelísticas, mi amado hermano, escriban un comentario para seguir ganando más almas para Cristo, campañas evangelísticas, ustedes que opinan, mi amado hermano en Cristo, también estamos iniciando ya el proyecto nuevamente, de la construcción de la tercera planta de la iglesia evangélica, Ríos de Agua Viva, de Catemaco, Veracruz, mi amado hermano, ya que el Señor, pues también, la parte nos está exigiendo, mi amado hermano en Cristo, escriban su petición, con gusto estamos orando, Dios bendiga a todos los audiencias que nos están viendo, esta transmisión, Dios te está hablando, tú que estás ahí pasando una situación de enfermedad, en la lucha, en la prueba, Dios está ahí contigo, y ve, y el Señor te está esperando, mi amado hermano en Cristo, estamos confiando en el Señor, que el Señor es el médico del médico, y el Señor es el médico, y el Señor es el médico,